No se puede negar que desde que Justin Bieber decidiera cuidar más su físico y se notaran visiblemente los cambios, el cantante no ha parado de presumir de cuerpo. Pocos serán los que no han visto al canadiense fotografiado ligero de ropa o marcando algún músculo. Sin embargo, cada vez que publica una imagen similar, Instagram alcanza sus temperaturas más altas. Del mismo modo ha ocurrido con su último regalo a sus seguidoras, en el que ha querido mostrarles algunas partes de manera más intuitiva, todos los músculos de su cuerpo. Solo con un boxer gris oscuro y en lo que parece ser el espejo de su vestidor, el joven artista no ha tenido ningún tipo de pudor para hacerse un selfie en el que aparece tocándose sus partes más íntimas sin dejar mucho a la imaginación. Una imagen que sin duda ha dado la vuelta al mundo, ya que cuenta con más de dos millones de me gusta en la red. Pero es que no se puede negar que todo lo que hace Justin Bieber parece convertirse en oro. Su última publicación, que une a sus seguidores con los aficionados al Barcelona, también supera los dos millones de reproducciones. Un vídeo donde se puede ver al cantante con el futbolista Neymar entretenidos con un balón donde demuestra sus mejores dotes deportivos.